Súbete a mi moto, ella aguantará, es el treco de dos, de los dos. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Y aquí estamos, bañaditos, perfumaditos y bien limpitos para vivir una nueva edición de Andresito Le Canta del País. Y con este público maravilloso y bien iluminado, les digo, si vinimos siempre, los cuatro años de Súbete a mi moto, porque pongo uno, son cuatro, los cuatro años de Súbete a mi moto estuvimos acá, no íbamos a faltar este año. 2017, Andresito Le Canta del País. ¡Eh! ¡Qué bien huelo! Muchos sentados, mucho público sentado sobreviviendo, pero la que le está bancando los trapos a Víctor Heredia en este momento es esta Burisa acá. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Toda la platea muy aplacada. Sí. A tono de Víctor Heredia. Pienso lo mismo, pienso lo mismo. A tono de Víctor Heredia ese vos. No, Víctor Heredia es un genio. No te dan ganas de gritarle, vamos vos, agiten que está Víctor Heredia. No, no, tampoco por tanto. Yo te ayudo. Mirá, ahí, ahí, ahí arrancaron. A ver, tú me daban palmas acá. Vamos a hacerle bancas de los trapos a Víctor Heredia vos. Estaban medio quietos y llegamos nosotros. La rubia estaba sola, pobre, le tuvimos que dar una mano. Muchas gracias, muy amable. Te dejo que sobrevivas. Genial. Te dejo que sigas escuchando el hit de Víctor Heredia. Muchas gracias, impecable, gracias. Viniste acá para esto. Para esto. Y yo te estoy rompiendo los copos. Exactamente. ¡Vamos! Yo te iba a insultar, pero sin cámara. No, no, no me insulto. Ahora con cámara. Ahora con cámara no. Te doy un beso. No, dejá. Y sí. ¡Vámonos a mano! Me bavió todo. Me bavió todo, viste. Si no te gustó, me pasó, pero ahora sí. Ahora menos, ahora menos. Perdóname una pregunta nomás. No estás muy abrigada para... Mira la manta que tiene. La estás usando porque la trajiste y no queda más remédita. Claro, díselo. Es un calor de la masita, convengamos, ¿no? Es un calor de la masita. Ah, ¿sí? Hace calor. Te vas a agarrar sarampiones. No me diga que evite los inuméticos. Ya decían que iba a haber frío. Seguro. Es un calor de la... Que bajaba la temperatura. Que bajaba la temperatura. La temperatura debe haber bajado, pero tampoco para poder ser leñadora y manta de lana. Vas a llegar a los 150 años así. Sí, 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 sí. Llevo, sí, llego. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Disfrutaron de Víctor Heredia que acaba de terminar. Sí, estamos en eso, sí. Espectacular, qué lindo. ¿Con todas las familias se vinieron? Sí, sobrina, hermana. Ay, se me rompió el pantalón. Eso estaba mirando que se me rompió el pantalón. Te lo juro que sí. No me dio, no me dio para comprar. No sabías, sí. Sí, pero para buenas, ¿no? Sí, no, bárbaro, me quedó. Sí, te quedó la que de verdad que te quedó bien. Qué laburo. Sí. Che, ¿y el degenerado qué, quién es? Mi sobrino. ¿Tu sobrino? Sobrino, Misael, sí. ¿Cómo? Mi sobrino, Misael. Misael. ¿Cómo se llama? Misael. 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 ¿Así se llama? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Es mi hijo. ¿De dónde sacaste el nombre? Es el nombre de bíblico, es. Ah, es bíblico, Misael. ¿Cómo? Muy católico soy. No, no tengo dudas. ¿Ella te controla? Sí, sí, lo que tengo que tomar y todo lo demás, ¿no? ¿Y todo lo demás qué es? ¿Eh? No, no, no. Ella me controla lo que tengo que tomar y todo lo demás. ¿Y todo lo demás qué es? Después de lo que puedo llegar a hacer, hasta dónde puedo llegar. ¿Pero es tu mujer o tu madre? No, mi mujer y, bueno, está. Vino tu madre también. Sí, ella. Entonces tengo dos problemas, no uno. Dos problemas. ¿Para qué pasa que voy? Me siento como el salmón, voy a contramano. Qué miedo, qué miedo lo tenés a la espalda, Rafa. ¿Y por qué van todos para allá? No estamos, ah, no se puede, ah, no se puede decir. ¿Qué regalan allá? Pero pará que el escenario está para el otro lado. Me siento Ricky Martin, te lo juro. No, me dejé que lo llamo. ¿Qué querés? Gracias por venir. Gracias por venir. Pará. ¿Cómo, Rafa? ¿Qué hija fiera vos? Pará, pará, no te lo que. No te lo que. Un abrazo te pedí. Pará. Sanamente. Tengo a este, este me come la oreja derecha. Esta me abraza, mirá, me tiene agarrado acá. Mirá acá abajo. No tengas miedo. Me tiene agarrado, no me suelta. Este me come la oreja. La otra me ofrece prepa frita. Ya me va, ya me va. Ay, Dios mío, ¿cómo le va? Bien, bien. Bien, vamos a sentarnos acá, si no, no más tranquilos. ¿Por qué se sacó los zapatos la señora? ¿Por qué se sacó los zapatos? Estaba cansada. Apareció la que faltaba, la del chorizo. ¡Ah, la abuelita de Jun! ¿Qué haces? ¿Cómo estás, divina? Vení, sentate acá. Una pregunta. ¿Qué es? Decime la Jessica, ¿qué es? Una moto. Ah, yo creí que era una Jessica. No, ¿cómo vas a decir? No, esto es... ¡Ah, divina! ¿Qué haces? Viajeando. ¿Cómo estás con el sombrerito y todo? ¿Estás más para el hipódromo que para el festival de Andrésito? No, pero ¿sabés por qué? Porque me pongo así, entonces miro por abajo y la da el sombrero. Y no te da la luz. Claro, entonces diviso bien ahí todo. ¡Ah, pero te felicito por el espíritu! El pequeño mío. ¿Este es tu pequeño? Sí. ¿Este es tu pequeño? Sí. No quiero saber lo que es el más chiquito. No quiero saber lo que es el más grande. ¿Vos sos el pequeño del señor? Soy el bebote. El bebote. ¡Bárbaridad! ¿No viste lo que es, no? Perdóname, ¿tenés un hermano más grande o sea el grandote? Sí, te digo no, pero nada. No salió, no lo hizo con el mismo hemero. ¡Ah, salió! Me dice tu bebote que todavía estás tirando algún tiro. A veces sí agarró alguna escopeta vieja. ¿Y todavía sale algún tiro? ¿Le dio nada? ¿Cómo? Le dio un tiro solo. ¡Salva de ser! ¿Qué tal, maestro? ¿Todo bien? Rafa, qué ha hecho la vida. ¿Cómo diría que le dejaron todo este sector así para... No, no, no. ...deservado. Las muchachas nos peleamos a la media tarde. Mirá, todos vinimos solos y armamos una barra como de... ¿Cuánto éramos? Como veinte, lo menos. ¿Te integraste bien entonces? Uruguaya y Europea. No me diga, integración Uruguaya y Europea. Una sueca atreverada. Che, ¿dónde está la sueca? La sueca acaba de levantarse de donde tú estás sentado. ¿Qué ha dicho la sueca de todo esto? Porque allá en Suecia no hay de estas cosas. Chocha la vida. No me diga. Chocha. Tomamos cerveza todo el día. No, bueno, eso a los suecos les gusta, pero... Y después el ambiente y todo eso, ¿les gustó? Preciosa. ¿Todavía la van a enganchar con algún gaucho de por acá? No, es para nosotros y vamos a engancharla. Entonces no está para compartir. No, no, no. No está para compartir. No, no. Imaginar que no. En todo caso... No está para la sueca que se vaya a buscar lo de ella a otro lado. ¿Dónde vino? No, no. 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 ¿Qué pasa con esa silla? Ah, pará que voy para ahí. Che, pará. Estoy impresionado. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Estoy impresionado por el nivel de la silla que se trajeron. ¿Y qué te parece un regalo que nos hicieron? Espectacular, pero espectacular, de verdad. ¿Y sí? ¿Qué te parece? Qué tremenda sillaca. ¿La estamos estrenando acá? No me digan la están estrenando hoy. Sí, hoy la estamos estrenando. No tenemos nada para convidarte. No hay problema. Con que me apriete la silla un rato me alcanza. Ay, bueno, sentad. ¿Qué es lo que es esto? Pero parece un sillón de pilotos de avión esto. Una cosa de loco. Parece una silla de conductor de rally. Me siento un gerente general acá, te lo juro. Bueno, vamos llegando a las primeras filas y voy a atravesar el vallado y me voy a ir al backstage. Porque este festival de Andresito se caracteriza por varias cosas. Pero una y la principal, les diría, es que hay tanto personaje detrás del escenario como acá entre la gente. Vení. Mirá, acá tenemos, justo llegamos para ver a Víctor Heredia, que se está yendo. ¿Cómo anda, maestro? Víctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo la pasó? Bueno, realmente muy emocionante. Este es uno de esos festivales que uno no se puede olvidar. Yo le decía recién al intendente que tiene una fiesta maravillosa con una gente extraordinaria, con esta multitud. Y bueno, uno se siente realmente muy agraciado, muy congraciado con lo que se propone aquí. Y la felicidad de haber compartido este momento con todos. Y ahí se va el señor Víctor Heredia, sobreviviendo. Porque hace tiempo que no come, dijo. Ahora estamos delante del escenario, pero en una especie de lugar VIP, digamos, para la prensa también. Como verán, está mi amigo Lopecito allá, con su nieto atrás. Buen país. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¡Qué alegría! ¿Otra vez en Andresito? 26 años. ¿Consecutivo, Lope? Consecutivo. ¡Bárbaro! Si usted no viene, no se hace el festival. No, no. Prometo prontamente dejar. No, no lo haga. No lo haga, Lope. No sea malo. No, yo he encantado la vida, pero bueno. Hay que renovarse. Un placer de verlo. Una alegría. No me deje afuera esas novedades. Y como siempre, bienvenido. Termina Sol y Palma, desarmo la carpa y arranco para la ruta con la Jessy. Nos vemos desde otro lado. Me quedo con Lopecito disfrutando de esto que es jamón del medio. Papá, el festival de Andresito. Contigo y en el Palmar, contigo y en el Palmar, contigo y en el Palmar. Súbete a mi moto, ella aguantará el secreto de dos de los dos.